¿Listo? ¿La guitarra? No, traje la guitarra. Bueno. ¿En serio? Sí, se me olvidó. ¿De verdad? Joder. Y mire qué es esa. Bueno, parte es el directo. No, entonces no, yo no voy a hacer la entrevista y quiero a Carlos Auta con la guitarra, chamo. ¡Qué fina! Esgoy es presentado por Pan, el sabor de los buenos momentos. Salus Madrid, familia que atiende a familias. Tiendas Beco, moda que inspira. Estoy en el oficio de encontrar buenas historias y estoy comprometida a documentarlas. A través de entrevistas, reportajes y recorridos, te presento historias personales de éxito, de integración, superación, migración, historias con venezolanidad, historias de América Latina, de España, de Europa. Acompáñame cada semana a cruzar el maravilloso puente que nos une. Bienvenidos a Esgoy. Carlos Baute en Esgoy. El cantautor venezolano con más de 20 años en España y una carrera de éxitos musicales nos adentra en su historia. Un artista apasionado y buena vibra que sigue haciendo música para hacer feliz a la gente. Un padre y esposo amoroso que vive la vida con acento y sabor venezolano desde Madrid. Carlos Baute, qué bueno tenerte en Esgoy. Esta entrevista empezó hace rato cuando tu equipo nos dijo que sí, porque yo digo que las entrevistas no comienzan cuando se enciende la cámara. Muy bien. Uno se empieza a preparar, nos emocionamos. Carlos nos dijo que sí. Sí, buenísimo. Vamos a buscar localización. Estamos en Boca Negra, un restaurante lindísimo. Y bueno, y además prepararme en lo que sería este encuentro. Carlos, mira, tengo aquí un montón de anotaciones espectaculares. ¡Wow! Bueno, periodista me encanta. ¿Tú entiendes eso? No, lo anoto para fijar palabras, cosas, momentos de tu vida que quiero que, bueno, que nos des más detalles. Porque una cosa es lo que se ve en la prensa, lo que se ve en las redes sociales, y otra cosa es lo que se pueda decir aquí, Carlos. Porque llevas una vida bellísima, agitada, de familia, de conciertos, de sencillos, de bailes. Y bueno, hoy nos encontramos aquí para que primero me digas cómo estás hoy. ¿Cómo te despertaste? Feliz, encantado. Se me pinchó la llanta ayer en la rueda, por ejemplo. Cosa que no pasa, se le pinchó a mi esposa. Eso pasó ayer. Y hoy, justo en la mañana, quedamos en el colegio porque quedó el coche en el colegio. O el carro, como le digan. A las ocho y media estaba el señor ahí. Y bueno, nada. Que me dijo, no, hay que cambiarla y tal. ¿Quién lo llevaba? Y yo, no, no era yo, era mi esposa. Ah, no, es que estuvo dando vueltas mucho rato y ya la rueda está. Y yo, wow. Bueno, no pasa nada. Entonces, al final, por ley, tienes que cambiar las dos. Eso fue lo que pasó ayer, hoy en la mañana. Y luego, ¿qué más? Pues llevamos a los niños al cole. Muy temprano nos levantamos a las seis, cuarenta y cinco de la mañana. Mi niño se levantó a las seis y media y estábamos estudiando ahí un poquito inglés a las seis y media. El niño ahí, papá, papá, a las seis y media. Dije, mira, estoy en inglés. Y estaba estudiando con el niño, así, a las seis y media. Hasta las seis y cincuenta. Ya se levantó todo el mundo y la locura. Entonces, bueno, después de ahí, fui al gimnasio con mi esposa. Y ya a las nueve y cuarenta había hecho de todo. Llevar los niños, gimnasio, bañado, tal. Una locura. Y ahora aquí contigo. Ay, esa clase de inglés, imagínate. Pero que sos muy top. No, no, hacemos de todo. Todo. Sí, sí. Cuando eres padre, eres muy eficiente con el tiempo. Antes, yo escribía canciones en horas, días. Ahorita, voy pero a tope porque tengo que, a ver, hay canciones que no te salen porque eso es complicado. Pero hay unas que sí. Pero si no, es que me siento como, papá, papá, hasta que termine, ¿sabes? Tengo como el tiempo que yo tengo tantas horas, tengo que sacarle el mayor provecho a esto porque después viene la locura. O sea, tanto promoción, lo que tú dijiste, mil cosas más, ¿no? Así es que tenemos, tengo y tenemos con mi esposo una vida muy divertida. O sea, no paramos. O sea, estamos todo el día haciendo cosas. Yo digo, la maternidad, paternidad es una vida caóticamente feliz. Exactamente. Somos caóticamente felices. O sea, vas saliendo, se te olvida algo y estás todo el, como, a lo último, pero sale y te ríes. Sí, sí, sí. Y pegas gritos y regañas, pero a la vez, otra vez das un abrazo, un beso. Y un beso y te vuelves a reír. Sí, es así, tal cual, tal cual. Vienes en un momento mediático importante que va dedicado también a la paternidad. Es como lo que te acompaña en estos momentos más un sencillo. Y recordemos también que en España, wow, el tema de lo que le pasa a los artistas y los famosos. Eso es una cosa que a veces como que se orientan y se enfocan por allí. Sí. Y lo que realmente les ha venido poniendo esfuerzo, tanto tiempo, la música, pierde un poquito de protagonismo. Total. Bueno, me pasó. Estaba antes de ayer, el domingo fui a un programa, pero obviamente yo fui a cantar mi single. Lo que pasa es que casi que si no hablo, o sea, no me preocupes, que es bonito, porque hablaron de mi carrera. Pero también salieron mis hijos, no sé qué, bueno, parte de. Pero yo fui a cantar mi canción, ya está, que se llama esta canción con Tutu Durán, que es el nuevo merengue que tengo. Que estamos súper felices y entonces, bueno, pasamos por ahí, no pasa nada. Pero había una entrevistadora allí y me dijo, oye, que no nos han atendido tu equipo y no nos han atendido, no, que no me han dicho que sí para hacer la entrevista. Y yo le digo, a ver, 30 minutos de entrevista y solo sale mi parte personal, no sale nada de la canción, ¿sabes? Entonces, hay ya entrevistas que ya yo no hago, porque mi vida, mi vida personal es mi vida personal y si de repente contigo ahorita hablamos algo, genial, pero yo vengo, tú vas a hablar de mi carrera, es diferente. Pero hay entrevistadoras que solamente te hablan de la parte personal y yo no, ando en mi vida, o sea, es que no, ya está. Hay mucha gente que ya sabe y listo, pero no, está todo el día en eso. Es complicado, aquí es complicado llevar eso, pero siempre, bueno, ya son, ya son muchos años, ya sabemos quiénes sí, quiénes no. Y bueno, así mismo le dije, ahí, en pleno, en pleno programa, le dije, mi amor, 30 minutos de entrevista, para que no me hables nada de mi canción, le dije no. Vamos, tranquila. Es que, es que pasa, es inevitable, por ejemplo, en mi caso como periodista, cuando empiezo a buscar y es, van los titulares ligados, Carlos se reconcilió con su hijo José Daniel, que, bueno, que es preciosa esa oportunidad que tienes de tu encuentro, la diferencia de años que se llevan. Ustedes tienen toda, toda esa información allí. Ya está, ya está afuera, claro. Y ya está afuera. Y yo, por eso te preguntaba, que cómo estás, cómo te sientes, porque es el Carlos del día a día, el que lleva su rutina con sus hijos, su esposa. Y, bueno, sí, hay momentos en los que hoy día estás en paralelo con un single, que además está buenísimo, que en las redes tienes más de un millón de visualizaciones con Astrid bailando, un merenguito riquísimo. Sabroso. Disfrútenlo, sobre todo, quien nos vea, pero los latinos, venezolanos, lo van a disfrutar un montón. Dile que baile esta canción, conmigo pa' olvidarle, que pida otra de ron, y que hoy le llegue tarde, que me haga el amor, que olvide ser cobarde, esta locura que siento yo aquí. Que además, que eso es lo rico, ¿no? Que entre todo lo que estamos viviendo hoy día, en esta revolución de la industria musical. Vamos a ver la tuya, vamos a hacer un TikTok tuyo. No, claro que sí. Dile que baile esta canción. Es fácil, es fácil la coreografía. No, porque una de las cosas que me llama la atención, además, es la composición de música hoy día, que también tienes que pensar en esa frase pegajosa, para que vaya, que se haga real, que se haga viral. Sí, difícil, ¿eh? Sabes, que en TikTok pegue durísimo. Pero quiero seguir con este tema, bueno, Carlos, de cómo llevas el día a día, porque, bueno, sí, estamos en un país, en España, en el que has crecido enormemente en tu profesión, en tu vida personal, y me parece lindísimo que empezaste la entrevista, como que cambiando las palabras, coche, carro, todo. Pero el acento es intacto venezolano. Sí, pero las palabras, si no, no me entienden aquí. Sí, si no, no me entienden aquí. ¿Qué te pasará? Porque ya llevas años aquí, que yo digo carro y dicen, ah, el carro de la compra. O sea, entonces, tienes que ir cambiando. Pero sí, el acento lo tengo súper marcado y parte de nuestra esencia, ¿no? Yo creo que es bonito mantener tu esencia y así me conocieron y espero que me sigan viendo como venezolano y llevando la música que yo hago por todos lados. Pero es cuestión de decisión mantener el acento venezolano. A mí no me ha costado. Hay gente que, yo sí sé que, inclusive tengo amistades que han llegado aquí, que se han visto con paredes en algún momento, aunque no, el español es muy abierto, pero para poder entrar en ciertos trabajos han tenido que cambiar el acento. Entonces, bueno, yo lo respeto. O sea, yo todas esas áreas las respeto y depende también del trabajo. En nuestro caso yo creo que no. Pero, por ejemplo, un locutor de radio puede ser que no llegue, porque es latino, o sea, tiene que hablar un español, o debería, pero no. Tampoco, de repente ahorita llegas tú y triunfas en este país, hasta luego, Lucas. O sea, ¿no? Eso puede pasar. Entonces, yo respeto esas decisiones, pero a mí no se me ha hecho nada difícil mantener el acento. Pero me pasa que de repente voy a México, no, ¿sabes qué? Y si empiezo a hablar mexicano, pero soy venezolano. Pero se me sale porque el acento es súper marcado. Yo viví un tiempo allí con Astri, luego vivimos en Argentina, y en Argentina viste, y locos, todo eso, viste, allá, lo coge rapidito. Es tremendo. Entonces, bueno, hay acento de acento, pero el español, no, no se me ha pegado. De los consejos más lindos que me han dado, es trabajando en una redacción con españoles, con el grupo A3 Media, la directora de Actualidad me dijo, mira, cambia algunas palabras, pero jamás cambies el acento. Porque es muy dulce. Y eres tú, es tu historia, es tu identidad. Entonces, ya después de cuántos años, más de 20 años en España, Carlos, aprendizaste aquí en el 2000. En el 2000, en el 99 fue mi primer viaje, y ya en el 2000 las maletas se quedaron aquí, llenas de ilusión, tan vacías. Había cuatro, pero lo que tenía no servía, porque era invierno y tal, entonces no servía para nada. Así que fueron con mucha ilusión y la verdad que súper agradecido con España, porque desde ese año ha sido una locura como cambió mi carrera. Y aparte, fíjate, yo soy venezolano, latino, y yo solamente fui a Colombia y República Dominicana en aquella época. Te estoy hablando del año 94. Más nada. Y después que vine a España, del 2000, 2001, ya empecé a ir a México, Chile, Argentina, gracias a España. O sea, fue como un suceso aquí y eso se pasó hacia allá. Fue rarísimo. Es al revés, ¿sabes? Que los latinos siempre triunfan en Latinoamérica y después vienen a España. Bueno, me pasó primero a España y después allá. Tiendas Beco es el lugar ideal para darle inspiración a tu vida, donde te ofrecen los mejores productos de moda, hogar, deportes, niños. Con seis tiendas en Venezuela y con más de 50 años de tradición, Tiendas Beco es un referente en el país. Déjate sorprender. Tiendas Beco, moda que inspira. Pan, la harina precocida de maíz número uno en el mundo, con 60 años de historia, tradición y calidad, nos ha acompañado siempre a lo largo de nuestras vidas. Un alimento completo, saludable, con mucho sabor y versatilidad, que hoy se disfruta en todo el mundo y se ha convertido en un referente de la cocina internacional. Pan es arepas, empanadas, cachapas, postres, cremas, salsas y mucho más. Pan, el sabor de los buenos momentos. Pan, el sabor de los buenos momentos. En 1997 hice una producción con él, que fue espectacular, que fue la que se dio a conocer aquí, que fue Mi Medicina, Mueve, Mueve. Te quise olvidar, aquí no sonó, pero sonó en Latinoamérica muy fuerte. Y así fue, así empezó todo. Carlos, y además con todo lo que ha sucedido, con estos cambios de país, con la migración venezolana, que han llegado muchos venezolanos, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Ha tenido alguna influencia en el ámbito artístico aquí en España? ¿Cómo te sientes con ello? Es increíble, pero yo me acuerdo que cuando vine aquí no había nadie de Venezuela, o sea, éramos dos gatos. Y ahora, wow. O sea, ahora yo estoy por la calle o hablando y escucho el acento en, ¿a dónde voy? A dónde voy hay un venezolano, siempre, o una familia. Impresionante, eso me impacta muchísimo. Obviamente, mucha gente también salió por, bueno, por decisiones y también por oportunidades. Es un país que tiene el, tenemos la facilidad del idioma, la facilidad de los papeles, que muchos somos hijos de europeos y eso te abre puertas. Entonces, este país y Portugal, Italia, Francia, donde vayas. Yo siempre estoy viajando, cada vez que puedo podemos dar, nos damos un viajecito por Europa y en todos lados hay venezolanos, en todos lados. Es increíble. Y trabajando y viviendo. O sea, mi papá es canario, él nació en Tenerife, mis tíos, tengo familia en Tenerife, pero de locos. Y mis bisabuelos, me acuerdo, se fueron a Cuba y allí tuvieron a mis abuelos. Yo tengo abuelos cubanos. Mis bisabuelos son gallegos por parte de mamá y se fueron a Cuba, obviamente por la pojerra. Y llegaron a Cuba. Después de Cuba se fueron a Venezuela. Y ahí por eso nació mi mamá y todos nosotros. O sea, que tengo por, tanto por mamá, por papá y papá sí. Tanto mi papá como mi tío y mi abuela se fueron a Venezuela, siendo ellos de Galicia y Tenerife. Y muchos venezolanos, muchísimos. O sea, lo de Tenerife es una locura. O sea, dicen que hay un 50% de la población que está allí que tiene algo que ver con venezolanos. Un 50%. Hay muchísimos allí. Es una locura. Y luego, ¿qué? No es nada fácil emigrar. Tú lo sabes. O sea, el primer año para mí yo la pasé muy mal. O sea, mal en el sentido de apego. ¿Por qué? Tienes tu familia. O sea, tienes tu familia, tus amigos, tus costumbres. Y yo llegaba acá con ese frío y yo, ¿esto qué es? Pero, guau, o sea, muchas costumbres diferentes. Entonces, aunque también tenía costumbres de mis abuelos y de mis padres que eran españolas. Entonces, eso no me dejó tanto en la comida, en la alimentación. Pero lo demás sí era un choque. O sea, eran nosotros todos, mi amorcito, cariño. ¿Eh, pa' qué te... Y aquí, un poquito menos, ¿sabes? No me digas cariño. Ah, bueno. Ok, ok. Pero tú te mantienes igual, porque, de hecho, en entrevistas, cuando te presentan, bueno, yo, presentadores españoles, todo, el Latin Lover, el cariñoso, el querido, eres algo así como muy especial. O sea, te tienen un gran aprecio y respeto en España. Sí, muy lindo, muy lindo. No es fácil, es trabajo. Sí. Es trabajo y dar lo mejor de ti y hacer las cosas bien. Yo creo que para estar, no sé si las has hecho bien o mal, pero para estar tantos años sobreviviendo de la música, algo ha pasado. Algo hemos hecho no tan mal. Y yo siempre digo que son las canciones. O sea, independientemente de mi parte personal, yo hago mucho énfasis y le meto todo el corazón del mundo a las canciones. O sea, creo que nosotros, y tanto nosotros, cualquier cantante que triunfa, son las canciones las que triunfa. Entonces, antes era como una portada bonita, que salga tal. Hoy día es la naturalidad, la realidad, lo que dicen las letras, que siempre hemos ido por lo que dicen las letras. Pero hoy día cambió todo, gracias a las redes sociales, a TikTok. El mundo cambió, la industria cambió y nosotros tenemos que evolucionar. Entonces, yo estoy en una etapa en constante evolución musical. Si para los que hemos aterrizado en este país y los que han aterrizado en otro país también, el empezar es difícil, no empiezas de cero. No sé, pienso yo que uno no empieza de cero, pero no sé, en tu caso. Bueno, a ver, no, en mi caso no, porque yo llegué a trabajar. Fue brutal. Por eso tuve suerte, pero siempre tienes apego personal. Tuve suerte, pero yo sí veo gente que son abogados y están limpiando coches, limpiando carros, o están en un restaurante trabajando y son médicos. He visto cosas así y lo he hablado. Taxistas, muchísimos taxistas, muchísima gente de Uber, de este tipo de transporte privado y así, cantidad de venezolanos. Inclusive, este servicio a domicilio de comida, el 90% son venezolanos. Sí, los repartidores. Repartidores. Sí, porque el 90% son repartidores. Porque es una manera más sencilla de ellos llegar y es lo que me han comentado. Por eso les dan la oportunidad. Y he visto abogados y médicos. Y yo, wow, chapo. Pero para ti, ¿cómo fue en la industria musical? Porque una cosa es que ya vengas con trabajo, pero también te tienes. En ese sentido no fue difícil. No fue difícil porque yo llegué, mi canción empezó a sonar en el 99, en octubre. Y en febrero del 2000 habíamos vendido 600 mil copias. O sea, eso yo no lo hubiese vendido en 10 años en Venezuela. Yo dije, ¿cómo? O sea, y entonces trabajé muchísimo. Hice muchos conciertos. O sea, yo he pasado los mil conciertos en este país. ¿Mil conciertos ya? Sí, porque hacía, imagínate, son 23 años. Y había años que hacíamos 70, 80, años 40. Lo normal, 28, 30, 23 años. Yo sacaba la cuenta y decía, Dios. Había un año que hacía ciento y pico conciertos. Una locura. Sí, sí, una locura. O sea, dos conciertos a la semana, paliza completa. Bueno, ahorita mismo. Antes de ayer estuve en, este mes tenemos seis. Y feliz de retomar ese ritmo. Claro, no, no, total. Y estábamos en los dos años de pandemia. Bueno, hice 60 canciones, claro. Compuse lo más grande, que eso fue lo que hice. Y compartí con la familia. Nos fuimos a Letonia, fue algo diferente. Pero la pasamos increíble, increíble. Porque aquí estaba muy mal. La pandemia fue muy duro. Le trajeron la guitarra. Al hombre se le había olvidado la guitarra. Y gracias al esquipazo que tiene, pues la guitarra de repente apareció en el escenario. Que no era esta, no era esta. Estas son casi las que usan mis niños, pero bueno. Mira, vamos a recordar canciones, ¿le parece? Por supuesto. ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo, ¿quién te alegra los días? Como yo, ¿quién te da desayuno en la cama? Y te hace sentir una dama. ¿Quién te admira? Como yo, ¿quién te piensa y te ama? Como yo, ¿quién te lleva a conciertos? Más viajes y embargos a cruzar nuevos mares. ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambio? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí Por favor no te olvides de mí Eso lo compuse Astri en Puerto Rico, en un hotel. Yo hablando por teléfono con ella, por videoconferencia. Sí, había, sí, sí, había, no era Whatsapp, pero era como Skype o algo de eso. Y le dije, gorda, qué ganas, porque tenía tiempo fuera, estaba trabajando mucho tiempo fuera. Y le dije, gorda, qué ganas de llevarte el desayuno a la cama, no sé qué. ¿Quién te quiere como yo? Yo te adoro. Gorda, luego te llamo. Y dije, esa es la canción. Y te lo juro, hay cosas así como esa que muchas veces nos estamos comiendo el coco. Por cierto, yo tengo una canción que se llama Coco. Me estoy comiendo el coco, porque el coco es, ¿quién no dice eso? Me estoy comiendo el coco. Justo ahorita, ya hice una canción que se llama Coco. No te la puedo cantar porque no podemos sacarla antes. Pero, y justo hablo de eso, de quien te come el coco. Entonces hay muchas veces que yo estoy atento a lo que está pasando en mi vida y de ahí salen canciones. Es como lo que me pasó con Astri. Totalmente, es que eres un crack componiendo, porque es verdad, a veces uno dice, bueno, Carlos, tienes las canciones, bueno, las más sonadas. Aquí tienes esta canción, que es la nueva, que también la vas a cantar, pero toda la nueva, ¿no? Ni la mitad del chisme que hiciste con Chenoa, perdimos el control colgando en tus manos, que además sigue y sigue. Es una locura. 300 millones de visualizaciones en YouTube. ¿Sabes cuánto tiene diario que te lo puedo mostrar? Es una locura. 320 mil tocadas diarias en YouTube y en Spotify. Es una locura. Nosotros, más de 300 mil personas o lo ven o lo escuchan. Es una locura. Que al final son 600 mil al día. Fíjese. O sea, es una locura. No sé qué pasó con esa canción. Y esa canción yo la compuse en el 2004. Y en el 2004, o sea, que un disco no entró en el 2005. Hice otro disco que no entró y entró en el 2008. Yo estaba en México. Y Juan Carlos Moguel, que fue el productor del disco, le dije, oye, Juan, me dice, güey, ¿sabes qué, güey? Te falta un medio tiempo, cabrón. Y yo, bueno, tengo una I, pero la letra ya no tiene nada que ver conmigo. Era muy autobiográfica, pero si quiere le cambiamos la letra. Y me dice, canta la I, cabrón. Y era así. Eso fue. Y fue esta canción que cambió. Que cambió mi vida esta canción a nivel artístico. Fue una cosa loca. Esta es la canción que, bueno. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. ¿Y aquí estamos? Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierten tus besos, tu sexto sentido. Sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado. Cuidado. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. ¡Cuidado! Me equivoqué, me equivoqué porque me equivoqué porque iba a improvisar. Yo me estoy aguantando de no cantar porque no voy a echar a perder el audio. ¿Y por qué no cantaste? Venga. No, ahora sí, otra vez. Te envío poemas en mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos se mandan en la noche. Y cuando estuvimos por Venezuela, perdón. Así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado. Cuidado. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando. Que digo que las entrevistas no comienzan cuando se enciende la cámara. Mientras me maquillo, cocino, ayer por la noche escribiendo, ¿sabes? Claro, estás ahí. O sea, estoy ahí escuchando. Estás en el mood de lo que va a pasar. Estás en el mood y diciendo, es que Carlos ha compuesto un montón de canciones que han sido un palazo. Y es verdad, tú empiezo a recorrer tu trayectoria musical que va más allá de la canción Yo me quedo en Venezuela que de verdad, señores, Carlos tiene mucho más. Y es lo bonito. De verdad. Aparte, nosotros no somos... A ver, esa canción, fíjate. Yo empecé a componer, sí, yo empecé a componer desde el año 97. Esa canción yo la canté en el año 95. Esa canción no la compuse yo, la compuse Yamil Marrufo. Y que es una súper canción que yo la escuché en su esposa y dije, qué canción tan bella. Yo quiero cantarla. Y los cantantes no hacemos lo que dicen las canciones. O sea, Ricky Martínez está viviendo la vida loca toda la vida. O sea, no te digo. Y Juan Luis Guerra, créeme que no es un pez que quiere mojar la nariz en una pecera. O sea, ¿sabes? Entonces, bueno, fue una cosa ahí que se dio una bola ahí extraña conmigo con esa canción y empezaron a jugar y empezó el chalequeo como dice en Venezuela. ¿Y qué es loco? Porque fue como una cosa que papá, Franco Edita tiene 40 mil años fuera y es venezolano y Lanchester, Ricardo Montaner, ¿sabes? El Puma. Bueno, en la época de Chino, Nacho también, que se ve. Y todavía te clavan ese puñal. Y el chico, Dios mío, ¿y tú vas a seguir con lo de Yo me quedo en Venezuela? O sea, es broma. Es increíble. Pero bueno, pues mira, mira, la de Yo me quedo en Venezuela, tengo que decirte que qué pena que no puedo regresar a Venezuela. ¿Puedes creer eso? Eso es lo más triste. Si lo sabes, ¿no? No te dieron el pasaporte. No me dieron el pasaporte. Teníamos una gira espectacular de... Yo tengo 12 años sin ir a Venezuela. Hablé con todos mis amigos, familia que todavía me queda allí, haciendo planes. Pum, 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 terrible. Y ese es, si tú me dices, ¿dónde deseas tú cantar? En Venezuela. Total. Cantar el Gavilán, cantar... Sí, la misma yo me quedo en Venezuela. Vivo Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Yo vengo a hacer folclore venezolano, o sea, imagínate, o cantar... León, 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 león de golpes, león, león, león. Yo estudié folclore, mucha gente no lo sabe, yo estudié folclore venezolano y estudié tres años de percusión afro-venezolana. ¿Por qué? Porque yo iba a Cuyagua y a Choroní a surfear y yo veía a los negros tocando y yo decía, yo necesito tocar como estos tipos que son una máquina y era... Yo lo bailaba, pero yo decía, yo quiero bailar así, quiero tocar así y al final lo estudié porque me encantaba primero la música venezolana. Y qué pena porque este tipo de música, fíjate, yo la canté aquí cuando empecé. Yo hice algunos conciertos donde cantaba folclore venezolano y la gente se quedaba así. Yo le decía, señores, yo soy de Venezuela, vengo a hacer folclore, voy a hacer esto tal, que en algún momento lo voy a retomar otra vez después de tantos años porque es muy bonito y lo quiero meter en algún show mío. Y la gente se queda así, claro, tú empiezas a bailar, tú... ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Porque es una cosa espectacular lo de los tambores. O sea, la gente se queda así, se quedaban con la boca abierta. No conocían las canciones, pero se quedaban con la boca abierta. Entonces, eso en algún momento lo quiero retomar, pero donde yo quería hacerlo también era en Venezuela, cosa que ya, lamentablemente, ahora sí te digo que creo que hasta que cambie el sistema no voy a estar ahí. Y ni mis hijos, es una pena porque yo quiero llevar a mis hijos allí. Quiero que conozcan Venezuela. ¿Qué pasa por tu mente cuando suceden esos eventos en los que, bueno, sabes que la mejor plaza para cantar Simón Díaz, para el tambor, para la vida, sería Venezuela, ¿no? ¿Cómo? Me da mucha rabia, me da mucha tristeza, mucha tristeza, digo, ¿por qué yo? ¿por qué yo no puedo ir? Porque inclusive hablé con el Puma y el Puma le ha tirado al gobierno de una manera bestial, ¿sabes? Y no pasó nada. Y entonces yo dije, bueno, yo voy, yo puedo ir, y no. A mí no me, o sea, es que hablar, bueno. ¿Crees que te ha sacado factura alguna participación aquí en programas de televisión de tu, ¿qué has puesto? Sí, yo tuve, yo soy un tipo que no tiene filtro y en algún momento, bueno, con las edades vas teniendo cada vez menos filtro, ¿sí o no? Totalmente. Totalmente. Y cuando eres padre menos todavía. Y a los abuelos ni te digo, ¿no? Porque yo escucho a veces a mi mamá y yo digo, ¿cómo? Y hay que respetarle, tiene setenta y pico años, o sea, no va a estar con tonterías de, hay cosas que ya tú no, epa, mira, tengo setenta años, o sea, y ahora tengo cuarenta y nueve y hay cosas que ya tú dices, no, papá, esto no, así, y voy sin filtro. Entonces, hubo cosas que dije muy fuerte y que al igual lo pudo haber dicho el Puma, no sé si de mejor manera, pero sí que me han sacado factura. ¿Qué sientes cuando cantas esa canción, por ejemplo, yo me quedo en Venezuela? No la canté más nunca. Es que es una canción hermosísima, ¿sabes? Pero lo que digo, que es lo que dice la letra no lo tienes que hacer tú. Nosotros somos nuestro país, ¿sabes? Nosotros somos la identidad de nuestro país. Y más, siempre que yo salgo por ahí es muy bonito cuando dicen el venezolano Carlos Bautes, ¿sabes? en muchos programas tiran primero de donde soy y después, ¿sabes? Nosotros somos representantes del país, ¿sabes? Que yo sigo siendo... Y aparte, yo te lo juro que no hay persona que coma más arepas, pequeños, y cosas venezolanas que yo. Y es muy loco porque mis hijos son de acá y aman mal las arepas y las cachapas, pero una cosa loca, y comemos entre cachapas y... entre cachapas y arepas, la cachapa es más complicada porque la hacemos con maíz pilado, ¿verdad? y una vez a la semana, que me gustaría más, pero es complicado. Y la arepa 3, o sea, que te estoy diciendo que cuatro días a la semana en el desayuno o cena es arepas. O sea, que está mi identidad ahí, o sea, lo que tú dices, seguimos siendo Venezuela. Salus Madrid, una clínica de venezolanos en la capital de España que lleva más de 10 años creciendo y ha concentrado a los mejores expertos en las áreas de ginecología, traumatología, obstetricia, pediatría, entre otras. Aquí podrás hacerte tus revisiones anuales, chequeos periódicos, test de prevención de enfermedades y los últimos tratamientos de estética. Salus Madrid, una familia que atiende a familias. Con esas prohibiciones de entrada al país, sobre todo cuando eres padre y tus hijos no conocen Venezuela, te lamentas muchísimo porque es la ilusión que nuestros hijos, por ejemplo, yo tengo uno de siete años que se fue con nueve meses del país, sabes que se coma un mango riquísimo. Y esos mangos verdes que lo agarras del árbol. Por dos duros. ¿Cómo dicen aquí? Exactamente. Que aquí un mango de mis hijos ven mangos. Cinco euros. Matado el mayor me dice, mamá, compra mango. Y yo, bueno, hijo, te sale a comer las manzanas de aquí. Sí, sí, o sea, muy caro. Porque es muy caro. Pero que le podamos, sabes, introducir a Venezuela a través de los sabores, del color, del cielo, de la playa, sabes, es demasiado bonito. Y como dices tú, la ilusión que tenías de llevar a tus hijos también, pues estoy segura que se va a dar, Carlos. Y ojalá, y ojalá, porque es necesario. Y lo que estás haciendo también de traer a Venezuela, vivir en medio de un hogar venezolano, comiendo con acentos, con todo, con los tambores, con el cuatro, es valiosísimo. Y es un gran aprendizaje porque es un punto de encuentro con millones de venezolanos que nos encontramos fuera del país. Y también con los que están adentro porque al final somos el país donde estemos. Tal cual. ¿Sabes? Sí, sí, así es. Y una de las cosas que más valoro es como bien dices tú, que en más de 20 años sigues siendo Carlos Baute, el venezolano, o el venezolano Carlos Baute, cuando te presentan en todos los programas. Ya teniendo un montón de años aquí. Sí, sí, sí. Realmente, ese ya es tu sello para siempre. Y mucha gente ahora se empieza a enterar de que yo vivo aquí, pero la gente ni sabía. No sé si por el acento, no sé por qué, o porque siempre estamos viajando, o lo que sea. Yo tampoco iba a decir que voy a estar aquí, ¿no? Todo el día. Pero ahora, claro, con niños, tú te tienes que pensar dónde están tus niños, en el cole, ahí estás, listo. Y también hay otra que dicen por ahí, donde pagas impuestos es donde vives. O sea, sí, y ya está. Y yo tengo pagando impuestos desde el 2000. O sea, sí, sí, sí. Aunque me mudé, como te dije, a Argentina, estuve en México, estuve en Miami también un tiempo, pero me gusta más la vida europea. O sea, entre Estados Unidos hablando de Estados Unidos, porque México lo amo y Argentina. O sea, están muy lejos. Están muy lejos. Pero, y viví allí feliz, en esos dos países. y Estados Unidos, menos. Me gusta más la vida acá. Mi hermana vive allá hace 27 años y no lo cambio por nada. O sea, podría ir como viví allí, que viví dos años y medio, luego viví seis meses, por tiempo, pero echar mi raíz ahí, no. Vivo Europa. Sí, sí. Sí, sí, total. ¿Tiene algo que ver el entorno en la manera que compones canciones? Porque una cosa que me sucedió fue, bueno, ¿a quién no le gusta leer los comentarios en las redes? En YouTube, precisamente con esta canción, con Ni la mitad, que son sencillos, bueno, los más nuevos, hay gente que realmente ha escrito maravillas. Carlos, qué bello, cómo sigue, me encanta el merengue. Pero hubo un comentario que me detuvo y es 100% romanticismo, 100% amor, 0% vulgaridad, 0% groserías. Total. Me cuido mucho de eso. ¿Te cuidas mucho de eso? Sí, sí. Es más, hoy día ha cambiado mucho la composición y, por ejemplo, hice una canción que se llama Ando Buscando que la canté con Piso 21 y me acuerdo que ellos metieron un rap, decían alguna palabra y yo, papá, podemos viar, o sea, ¿sabes? Puedes decir lo mismo con otra palabra, o sea, porque de repente metían una palabra y no, o sea, ¿aquí? Que sí entiendo que hay otras canciones que lo tienen y es que tiene y queda brutal, pero yo no me entiendo, o sea, yo, hacerlo yo, no, o sea, entonces, bueno, me cuido mucho de eso y trato de cuidar la lírica en ese sentido. Carlos, has trabajado con grandes productores, ¿no? Grabas a Yasmín Marrufo, has trabajado con Emilio Estefan, también, bueno, grandes productores. este, Humberto Gatica, muy bestia, eso fue increíble esa experiencia en Los Ángeles, estuve tres meses ahí con él, no, grandes productores, brutal, con Mauricio Rengifo que es de Cali el Dandy que me encanta, que ahora justo tengo ahí una cosa en la cabeza que le quiero llamar, ellos son buenísimos, buenísimos. Cambió a nivel de composición todo, que era lo que estábamos hablando, yo antes siempre componía con la guitarra, ahorita lamentablemente canto con la guitarra y de vez en cuando y tal, algunas veces cuando me quedo ahí pillado, agarro la guitarra y es la que me ayuda, pero hoy estoy componiendo con bases porque mi manera de componer ya cambió y lo que está pasando, que me gusta mucho el baile, además, uno es, en estos días lo vi y dije, tío, qué tremendo este tipo, Chayán, yo amo a Chayán, Chayán es mi ídolo y lo digo a nivel, tiene una carrera muy bonita, su familia que es venezolana, su mujer, ha mantenido todo súper discreto, me parece un gran artista, se ha cuidado muchísimo, lo admiro mucho, humilde, buena persona, ha llegado lejísimo, es un capo, entonces para mí es como un ejemplo de vida, desde pequeñito lo veía, pero es que aparte lo ha mantenido bonito toda la vida, entonces, ahorita lo vi bailando madre tierra y yo dije, yo, no sé qué edad tiene Chayán, porque tiene 53, 54, 55, está perfecto y me encantó un comentario que se requirieron, le dijeron, bailar rejuvenes, y yo, pues a mí me encanta bailar, bueno, como todos los venezolanos, y dije, wow, entonces ahorita estoy haciendo, justo estoy terminando una bachata, ahora voy con una bachata que aparte quiero aprender, bachata bailamos como todos, bailo bachata tal, pero es que ahora esto es una bachata sensual, estoy como, no sé, con la onda ahí latina 100% y quiero merengue, bachata, me encantaría una salsa, o sea, estoy en esa onda. Imagino que en la industria de la música debe ser durísimo porque ahora componer, bueno, tienes que pensar en esa frase pegajosa, como dijimos, que se haga viral, te perturba el tema de redes sociales, ¿no ves? Si pienso en eso, no compongo, creo que me tranco, digo, voy a hacer una canción, pero digo, bachata, pues si pienso en eso, me bloqueo, yo digo, Dios mío, es que mucho estrés, entonces, hoy día, también estoy componiendo con gente súper joven, y es tremendo, o sea, me hice unas cosas y digo, son cosas que yo nunca diría, le doy un poquito la vuelta a la comida y digo, dale, ahora, ¿sabes? para identificarme porque yo estoy metido ahí, ¿no? y hago la canción con ellos, entonces, es muy lindo, y eso no lo había hecho nunca, fíjate, yo siempre compuse solo, al 100%, y ahora estoy disfrutando como esta etapa de un niño que hizo la bachata, y dije, wow, o sea, vi el arreglo y dije, o sea, brutal, no es la bachata antigua, no, no, o sea, súper moderna, con un hook brutal, y ya está, entonces, hasta eso cambió, y es eso, yo creo que, ya no es ese recelo de que yo soy compositor, autor de todas mis canciones, lo he sido toda mi vida, pero ahora, ese frescor, me gusta también, y componemos canciones así, o sea, que te digo que en dos horas ya tenemos una canción, me pasó con Franco Evita, que Franco me dijo, somos muy amigos, volví acá, y cuando yo fui una vez a mostrarle discos, hace muchos años, canciones, me dijo, no, no puede ser, ¿cuántas canciones tienes tú? y yo, sé de 30, 32, ¿tú estás loco? yo me tardo haciendo ocho canciones al año, y yo escribía muy rápido, escribo muy rápido, y entonces, claro, estamos hablando de un gran maestro, que tuve la suerte de cantar una canción con él, nada se compara a ti, una que yo hice, y entonces eso cambió, eso, de repente ahora yo siento que yo he sido muy rápido, pero ahora ya veo que con los demás somos más rápidos y producimos más, entonces vamos a hacer más canciones, y aparte te hace frescor, yo estoy tratando de hacer canciones que lleguen al corazón, pero también que las bailen, son las dos cosas, y eso es lo que yo quiero, y que son canciones felices, son pocas las canciones que en mi caso son tristes, si tienes melancolía, felicidad, y baile, ahí estoy yo, esa es tu receta, sí, amanecí con el deseo de enviarte flores y veintiséis cartas a tu nombre, escritas en tantas, y eso, en tantas canciones, dile que baile esta canción, conmigo pa' olvidarle, que pida otra de ron, y que hoy le llegue tarde, que me haga el amor, que olvide ese cobarde, esta locura que siento yo aquí, la veo y ya la quiero divertir, esta canción, ahí sepa que baile, conmigo a tal lado, pa' pa' que llegue tarde, y me haga el amor, bueno, por ahí va, y es un merengue sabroso, que tú y yo vamos a hacer un TikTok después, ¿sí o no? Sí, con el permiso de Astrid, qué bonito como ustedes están, bueno, exponiéndose, compartiendo, como dices tú, fiesta, alegría, baile, entre tantas cosas que estamos viviendo en el mundo, una guerra, un tema político aquí en España, también. necesitamos alegría, necesitamos alegría, obviamente leo las noticias y todo eso, pero Dios mío, trato cada vez de leerlas un poco menos, o sea, antes era diario, dos veces al día, ya no, hago diario, un poquito, vale, digo, Dios mío, qué horror, es terrible, o sea, tienes que estar enterado de lo que pasa en el mundo, pero hay que darle alegría a la gente, sin duda, mucha gente piensa que el TikTok y todas estas cosas son cosas como frígola y tal, y yo veo que mucha gente que se está enganchando a eso porque necesita alegría, necesita esa compañía de, de Dios mío, déjame quitarme esta, cuando tú llegas del trabajo estás hasta arriba, ya dices, ya no puedo más, luego la casa, los niños, lo que sea, tal, tal, y dice, quiero descansar, y mucha gente se queda pegada ahí, este, y cada quien ve lo que ve, porque hay aprendizaje, noticias, cosas buenísimas que ves en las redes sociales, no solamente tiene que ser solo el típico, típico bailitar, hay de todo, o sea, yo creo que ahí tenemos una inteligencia artificial dentro de las redes que tú mismo lo vas haciendo, ¿tú manejas tus redes? No, gracias a Dios, ahí está, perdón, el equipo, no, yo lo que me digan, mira Carlos, sí, claro, cosas que yo digo que me encantan, que no, pero es un trabajo, y los comentarios y todo, eso sí, de vez en cuando lo agarro yo, ya soy más de esas tres incentivos, porque no soy de redes, no estoy todo el día en eso, porque lo que te digo, es un trabajo, pero sí que los comentarios me dijeron, Carlos, eres tú el que tienes que comentar, nosotros te montamos todo, pero eres tú, y vale, vale, comento poco, ¿tu gran propósito ahora, Carlos? hacer feliz a la gente, ser feliz yo, y mucha música, ese es mi propósito, puede sonar muy tal, pero quiero ser feliz, que los míos sean felices, y si nosotros podemos proporcionar esa alegría a los demás, pues también. Carlos, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu bienestar personal? ¿Qué haces para, no sé, para entrenar la mente, la vida? Yo creo que es la música, mi vida personal normal es, es que con los niños, con Astrid, con la mujer que me casé, yo creo que una cosa muy importante, es casarte bien, o sea, yo me casé con la persona, con la perfecta, o sea, era perfecta para mí, este, luego los niños, más felices no me pueden hacer, más feliz no me pueden hacer, y luego, hacer deporte, trato de, por lo menos tres veces a la semana, hacer deporte, porque eso es salud mental, ya no es cosa física, sino salud mental, aparte de estar bien en forma, y poder, por ejemplo, yo hago muchos entrenamientos, que me dan, me dan fondo, porque como bailo y canto, tengo que, no soy de estar con las pesas, sino más bien para, para tener fondo, ¿no? Y luego hacer felias a los demás, es que no, no tengo nada de Dios mío, ¿qué inventas tú? Nada profundo, hace mil años, me metí en santería, espiritismo, te digo cosas que yo viví en mi vida, de pequeño, o sea, te digo, estuve metido en eso, de que vuelan, vuelan, este, ¿qué más? luego hice meditación trascendental, con 16 años, o sea, todo eso lo viví en mi vida, pero hoy día, es hacer el bien, ser feliz, trabajo de lo que me gusta, que yo creo que es una de las cosas, yo creo que es una clave, que para mí no es trabajo componer, o sea, yo soy feliz, yo tengo una sonrisa, de aquí a aquí, cuando estoy componiendo, si no estoy componiendo, me da baja aún, así tal cual, entonces, yo amo lo que hago, y eso yo creo que, te hace feliz. ¿Ha sido una línea recta, o ha habido grandes picos, bueno, la depresión hoy día, es lamentablemente, otra pandemia, de la que se está hablando más, el tema de salud mental, ¿cómo lo has llevado, pico fuerte de tu vida? En mi organismo, hay ciertas sustancias, que no existen, que no caerían nunca la depresión, una cosa muy loca, ¿en serio? sí, soy un tipo que tiene, tiene una felicidad interior, por genética, y aunque yo he pasado, por momentos complicados, lo llevo de la mejor manera, o sea, no me como la cabeza, no me como la cabeza, nada, o sea, te digo, pasando situaciones difíciles, o sea, la muerte de mi padre, mis abuelos, la mudanza, el romper con una pareja, y estar con otro, o sea, he vivido cosas fuertes, mi hijo, o sea, los niños, muchas cosas, enfermedades de mis niños, ¿tus padres bailaban mucho? Sí, cuando eras pequeñas, total, y se amaron, se enamoraron, por el baile, o sea, que no eran bailarines, o sea, nada que ver, pero mi mamá, en esa época, se iban a las fiestas de, ¿cómo se llama eso? Lavillo Caracas Boys, y tal, o sea, eran fanáticos, y bailaban, mi madre y mi padre bailaban, o sea, ya mi padre murió, pero bailaban, ojalá yo quisiera bailar el 5% de lo que bailaba mi papá, era increíble, o sea, el twist, el merengue, el tal, o sea, una cosa rock and roll, pero bonito, o sea, y mi madre igual. Durante la entrevista, Carlos me dijo, Goy, tenemos que bailar, tenemos que hacer algo para, bueno, claro, no para impulsar, visualizaciones ni nada, sino para divertirnos, claro, hacemos el TikTok, el último baile, facilito, no sé, elige tú, espérate que voy a poner, vamos a practicar, mira que baila esta canción, la de ron, y que hoy tarde, hoy es tarde, amor, para allá como Luis Miguel, así, pum, esta locura que es, entonces aquí, la me desvestir. Es Goy fue presentado por, Pan, el sabor de los buenos momentos, Salus Madrid, familia que atiende a familias, Tiendas Beco, moda que inspira. Gracias por ver este episodio, de Es Goy, si te gustó, dale like, comenta, comparte, te invito a suscribirte a mi canal, para más historias.